Bebé ponte bonita para esta noche Te pasaré a buscar después de las doce Luego de la disco terminé muer mi coche Sé que te va a gustar, solo tú y yo Bebé ponte bonita para esta noche Te pasaré a buscar después de las doce Luego de la disco terminé muer mi coche Sé que te va a gustar, solo tú y yo Esa noche de los dos la disco vamos a romperla Bebé no se preocupe que tengo pa' complacerla Tú sabes que estoy puesto pa' ti desde hace tiempo Todas tus fantasías mami quiero conocerlas Suelta quiero verla, quiero que esta noche te ponga coqueta Que saquelo de fiera y te ponga violenta Quiero ser tu lobo y que seas mi presa Prendamos una resta y perdamos la cabeza Me imagino contigo quitándote el vestido Haciendo cosas locas poniéndome atrevido Me imagino contigo quitándote el vestido Y tú queriendo hacer cositas malas conmigo Porque ponte bonita para esta noche Te pasaré a buscar después de las doce Luego de la disco terminé muer mi coche Sé que te va a gustar, solo tú y yo Mi nena ponte bonita Mira que tenemos una cita y esta noche brillaremos como un par de estrellitas Tranquilita Traje todo lo que necesitan pa' que te sientas bien como el caso lo amerita Y entonces camina despacio mi amor Fronteemos pa' que tú sientas la presión Actuemos como el centro de atracción Esta noche tú y yo Y digo que Tú me tienes enchulado De tu cuerpo enamorado Se siente bien tenerte a mi lado Sin duda lo mejor que me ha pasado Desde Ponte Bonita para esta noche Te pasaré a buscar después de las doce Luego de la disco terminé muer mi coche Sé que te va a gustar, solo tú y yo Sé que te va a gustar, solo tú y yo Directamente desde Medellín, Colombia hasta Paraguay Music Esto va sin corte, hey, pa' que lo soporte Tony Elasi, las mejores cantas del juego Paraguay Music, clásico Estamos rompiendo el pentagrama Estamos rompiendo el pentagrama Doctor Velázquez, Dream of Records Doctor Velázquez, Dream of Records Estamos rompiendo el pentagrama